Nauquel, es tu destino. ¿Cómo están, bolauti? ¡No, maravilla de la full! Hay que pedir atención. ¿Qué pasa? ¡No, maravilla de la full! ¡No, maravilla de la full! No, maravilla de la balelilla. ¡No maravilla de la llave de la body! Si te gusta el mountain bike, Neuquén es tu destino. ¡Vamos, Nico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!